Ante un público alentador y una mesa de presidio informidable, se realizó la inauguración de la edición 48 de la Liga Infantil y Juvenil de Béisbol Montalbán. El presidente de la liga, José Feliciano García, dijo sentirse emocionado por una edición más del rey de los deportes y agradeció la presencia de los medios de comunicación, así como de los pequeñines. Posteriormente, se hizo el tradicional desfile de equipos participantes divididos en cinco categorías y que en conjunto sumaron un total de 36, destacando la gran labor que se encuentran haciendo en San Sebastián Etla y que se mantienen con cuatro equipos en la liga. En el evento, estuvieron presentes Eduardo Toral, presidente de la Asociación de Béisbol de Oaxaca, Guillermo Rodríguez, gerente deportivo de los Guerrero de Oaxaca, Marcelino Albuerne de la Secude y Alfredo Jarpelú. Enseguida, se premiaron los equipos ganadores del torneo anterior con unos bonitos torpeos en forma de guantes. Cabe destacar que el equipo de la Salle fue el que más galardones recibió. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Con la participación de 147 gladiadores, se llevó a cabo en el gimnasio Ricardo Flores Magón la eliminatoria estatal de luchas asociadas, donde se formará un selectivo que representará al estado en la fase regional que se va a celebrar en Veracruz en el mes de marzo. El presidente de dicha disciplina, Dioniso Arenas Cruz, dijo que los participantes provienen de las diversas regiones de Oaxaca y aseguró que cada uno de los luchadores se esforzó al máximo en el tatami para obtener un lugar con miras a la Olimpiada Nacional. Uno a uno, los practicantes de este deporte emplearon la fuerza necesaria para aplicar la llave más efectiva y así obtener puntos a su favor. Arenas Cruz mencionó que la selección oaxaqueña infantil y juvenil acudirá este próximo fin de semana al primer serial nacional de lucha olímpica 2015 que se va a realizar en Chiapas y aseveró que este certamen será de carácter selectivo para los campeonatos panamericanos de las divisiones cadetes y juveniles que este año serán en Guadalajara y Cuba. Cabe señalar que esta es la disciplina en la que Oaxaca ha destacado a nivel nacional pues ha conseguido infinidad de medallas. Para MBM Deportes, Alan Pacheco. La Olimpiada Estatal en la disciplina del Taekwondo se realizó durante este fin de semana y quedó definida la selección que participará en la fase regional que se disputará en marzo. El sábado, en punto de las 9 de la mañana, más de 200 taekwondoines entraron al piso de tatami para participar en las modalidades de formas y combate. Los participantes fueron originarios de las regiones de la cuenca del Papaloapan, Istmo, Mixteca, Costa y Valles, siendo esta última la que mayor representación aportó. Aquellos que ocuparon los primeros lugares fueron compensados con la participación en la fase regional o pre-nacional que se realizará en la Universidad Nacional Autónoma de México con la participación de Puebla, Veracruz, Oaxaca y los anfitriones. Cabe destacar que el público abarrotó las gradas del gimnasio Ricardo Flores Magón para apoyar a los atletas. Para MBM Deportes, Yair Toledo. En el marco de la inauguración, el diamante de Seúl se engalanó al recibir a los 22 equipos que van a participar en el torneo del Rey de los Deportes. La ceremonia fue encabezada por el presidente de la Liga de Béisbol de Aficionados de Oaxaca, Felipe Baltazar, quien dio un mensaje a los peloteros que se dieron cita. En lo que ya es tradición, se eligió la madrina de este torneo y fue la señorita Daniela, la ganadora para colocarse en la mesa del presidium. Después de dicha elección, se premió a los ganadores del torneo pasado, en la tercera fuerza el campeón fue Lincez, en la segunda fuerza B Atlanta y en la segunda fuerza A este guapo levantó la copa. Cabe mencionar que la declaración inaugural corrió a cargo por Raúl López Peralta, quien a nombre del rector de la guapo, Eduardo Martínez Elmes, del titular de la Dirección de Cultura Física y Deporte de la Máxima Casa de Estudios, Juan Velasco Calderón, deseó suerte a todos los equipos. Al término de la ceremonia, se dio paso al primer lanzamiento, donde en el centro del diamante estuvo el presidente de la liga, Albat Rubén Utrilla y como catcher, Oscar Morales. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.